Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Música Música Jueves de la primera semana de cuaresma Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 12 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre Si alguno de ustedes le pide su pan, su hijo le va a dar una piedra Y si le pide pescado, le dará una serpiente Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que les pidan Traten a los demás como quieren que ellos los traten En esto consiste la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús nos invita a orar con confianza Dice, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá Dios está siempre atento a nuestra oración El ejemplo que pone Jesús es el del Padre que quiere el bien de su Hijo y le da cosas buenas Cuanto más Dios que es nuestro Padre Que siempre está atento a lo que necesitamos La oración de Esther fue escuchada Y Jesús nos asegura que nuestra oración nunca deja de ser escuchada por Dios Esto nos hace pensar que aunque a veces no se nos concede exactamente lo que pedimos Tal como nosotros le pedimos Nuestra oración debe tener otra clase de eficacia Como decía San Agustín Si tu oración no es escuchada Es porque no pides como debes O porque pides lo que no debes Un padre no concede siempre a su hijo todo lo que pide Porque a veces ve que no le conviene Pero si lo escucha siempre y le da cosas buenas Pero Jesús nos exige a la vez que si Dios ha sido bueno con nosotros Igualmente nosotros debemos tratar a los demás como nosotros quisiéramos que ellos nos traten Jesús pues nos invita a pedir Pero para qué pedir si Dios ya conoce nuestras necesidades La oración de petición nos sirve más a nosotros que a Dios La petición se transforma entonces en búsqueda Es decir mantiene viva en nosotros la conciencia de que dependemos de Él Pedir es la actitud del pobre cuando sus propios esfuerzos nos alcanzan Para conseguir lo que necesita Esta conciencia de necesidad nos permite recibir con gratitud Cada uno de los dones de Dios Reconocer que nada de lo que tenemos viene realmente de nosotros Sino de Él que es dador de todo don perfecto Y por tanto restituiremos a Él lo que hemos recibido Poniéndolo al servicio de los demás La oración de petición también ayuda a nuestro espíritu a no desesperar La desconfianza en que recibimos todo del Padre Le recuerda a nuestra alma que no estamos solos Cuando nosotros pedimos algo a Dios estamos diciéndole algo que ya sabía Estamos pronunciando lo que Él aprecia más en nosotros con su corazón de Padre Nuestra oración es en ese momento eficaz Porque nos hemos puesto en sintonía con Dios Y nos identificamos con su voluntad Que deseamos salvar a todos Pero nos comprometemos a trabajar en lo mismo que pedimos Tenemos un ejemplo en Jesús Él pidió ser librado de la muerte Dice la carta a los hebreos que fue escuchado Esto puede parecer sorprendente porque murió Sí, pero fue liberado de la muerte Después de haber experimentado Entró a la nueva existencia del Señor glorificado Así de misteriosa es la voluntad de Dios Y podemos estar seguro y decir confiadamente como el Salmo Cuando te invoqué me escuchaste Señor Nuestra oración debe ser como la de Esther Confiada y humilde Seguros de que Dios la oye Y entendiendo nuestra súplica como una toma de conciencia y de compromiso Para Jesús nuestra oración debe partir de la experiencia de filiación con el Padre Por eso debe ser confiada Nuestra oración no se dirige a un juez indiferente Sino a un Padre que conoce nuestras necesidades Debe ser persistente Debemos perseverar en la oración día y noche En medio de la turbulencia de nuestro trabajo y de nuestros sufrimientos Debe ser hecha con fe Creemos en lo que es imposible para nosotros es posible para Dios Y debe ser también desde las necesidades más profundas No debemos pedir cosas superfluas o egoístas Sino lo que nos hace ser hijos de Dios La cuaresma nos invita también a reflexionar entonces Sobre el trato y relación que tenemos con los que convivimos Para descubrir nuestros egoísmos e indiferencias A fin de poder llegar a ser buenos, misericordiosos y compasivos Como nuestro Padre Celestial Busca en todo tratarlos con generosidad, amor, amabilidad Como seguramente te gustaría que ellos te hicieran contigo Y si puedes darle un poquito más Pues en esto te reconocerás Como verdadero cristiano Que el Señor los bendiga Nuevos hombres, nueva luz Cristo los ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen en la nueva creación La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones